Hola, soy Floribet. En esta ocasión te mostraré hacer un farol con una botella desechable y encapsularemos un árbol de guanacaste. Empezaremos mezclando pintura acrílica azul y amarilla la mezclamos muy bien luego le aplicamos un poquito de cola blanca y seguimos mezclando luego utilice un paquete de algodón y empecé a abrirlo como les muestro para luego pintarlo con la mezcla que acabamos de hacer de esta forma nos queda lo dejaremos secar utilizaré unas ramitas secas que me encontré las cuales las voy a amarrar con un alambre de cobre que había pelado vamos a sacar una hebra para poderla amarrar tomamos dos ramitas y empezamos a enrollar el alambre para poder iniciar a armar el árbol luego vamos uniendo una por una el alambre para poder iniciar a armar el alambre de cobre que había pelado Luego con las tijeras empecé a cortar para darle la altura al arbolito como lo quiero. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. También necesite una malla donde vienen los ajos que luego les voy a mostrar como la voy a utilizar. También vamos a necesitar una botella desechable de 3 litros la cual vamos a cortar como les estoy mostrando con mucho cuidado cuando usamos el cúter. Guardaremos esta pieza para otro farol y utilizaremos este. Vamos con la tijera emparejando que nos quede un corte perfecto ya que necesitamos montarlo en un cartón que vamos a cortar. Primero lo vamos a secar bien para que no nos quede humedad y vamos a medir en el cartón el contorno de la botella. Recortaremos el círculo. También sacaremos dos rectángulos uno más grande que el otro para que sea nuestra base del árbol. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. De esta forma vamos a poner el arbolito con la ayuda de unas tijeras pequeñitas vamos a empezar a hacer nuestro huequito para meter el tronco del árbol. Ayudándonos también con la tijera grande para hacer un poco más grande el hueco. De esta forma vamos a aplicarle un poco de goma de silicón al tronco para pegarla. Me encantaría que en los comentarios me escribieras a ver cuál de los faroles que te he mostrado te gustaría ver el paso a paso. Unir las piezas con silicón siempre con precaución cuando se utiliza la pistola de silicón. Ahora sí les voy a mostrar cómo usé la malla de esta forma es para ponerla para montar encima el algodón. Vamos a cortar un pedazo más pequeño de esta forma. Para pegarla vamos a tener mucho cuidado porque la pistola derrite la malla. Entonces vamos a ir poniendo la pistola tibia, la conectamos y después la apagamos. Y vamos a dejar que la pistola nos vaya dejando una cierta tira o hilo que se asimile a una tela de araña. Para montar encima de ella la mallita sin que se nos vaya a derretir. Así como les estoy mostrando. Luego para pegar el algodón hice exactamente lo mismo. Con la pistola caliente pero desconectada a una altura más o menos de 4 o 5 centímetros de alto. Deje caer el silicón para que no me derrita la malla. Para así poder pegar el algodón como les estoy mostrando. Así de esta forma me quedó. Pinté con pintura acrílica verde el cartón debajo del árbol. Quiero que vean tiene otra tonalidad ya que eso era lo que yo deseaba. Que no se perdiera el árbol con el cartón que iba a pintar. Después que pinté la capita de color verde tomé el pincel seco con un poquito de amarillo y golpeé encima de la pintura verde. Marcaré con un pilot un cuadrado para guiarme donde voy a cortar para hacer un hueco para meter la vela. Con muchísimo cuidado porque vamos a tener la botella en el aire. Vamos a hacer un huequito con el cúter para poder meter las tijeras pequeñitas y poder cortar la pieza que necesitamos. Voy a probar si la vela pasa. Esta es la medida. Así la dejaré. Con la ayunada de una candela y la tijerita vamos a ir calentando para ir haciendo el huequito. Para poder poner el mecate donde vamos a guindar el farol. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. Nos vemos. y recorte el sobrante que me quedó cuando pegue la botella con mucho cuidado en no quemarnos fui pegando una cinta de la bandera de costa rica por todo alrededor del cartón aquí si trabaje con la pistola conectada porque puse el silicón en el cartón por último pinte la bandera de costa rica como les estoy mostrando arriba de la botella de esta forma me quedo espero les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo bendiciones 2 5 6 6 7 8 8 9